Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo dime, nunca sepa que vuelvas conmigo, las cosas a dejar pasar, no llorar, dame a mí la vida, que tiene sentido, si te vas, que tengo que hacer, quiero verte, quiero abrazarte, que tengo que hacer, tendré que devolver, cariño que me da paz, y no dar marcha atrás, no habrá tu amanecer, si te vas, que tengo que hacer, quizás tú y yo el que te falló, quizás a ti me es un nuevo amor, no he condenado nada, dímelo, tú que mañana son misión, libérame de esta misión, tú que mañana como tú en el mundo entero, que tengo que hacer, que envuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado a parar, para mí la vida, que tiene sentido, si te vas, que tengo que hacer, aguanta, aguanta, aguanta el golpe, sí, 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 sí Tengo todos los estilos Puedes tan rico Tali Yankee con Jowell y Randy The Motherfucker Remix Belea Musical la cabo